De esta manera, efectivos policiales intervinieron una vivienda en el distrito de Comas que se había convertido en el centro de operaciones de un clan familiar dedicado al tráfico ilícito de drogas. Quien sería el líder de esta banda intentó escapar de la policía lanzándose desde un tercer piso. Sin embargo, su plan no resultó. ¿El sujeto de malvivir se ha tirado del tercer piso? Él es, él es, él es. ¿Me ha venido? Ahí está. Acá está. ¿Cómo te llamas tú? ¿Tu nombre completo? Alcides. ¿Alcides es qué? ¿Tu nombre completo? ¿Te estoy diciendo? Alcides, señor Álvarez. Ah, ¿y por qué te has tirado de ahí de tu casa? Me miedo, señor. En la vivienda, ubicada en la cuadra 4 del Girón Talara, en Comas, se encontró 750 envoltorios de clorhidrato de cocaína. Además, también se pudo hallar un revólver y 15 municiones. Miren, se encontró un armamento. Se encontró una bolsa en la cocuela del ropero, la parte superior. Cuidado, con cuidado, no es una piña. Contratando una granada tipo piña, cubierto entre las prendas de la gripe. Según información de inteligencia, el clan familiar también se dedicaría al sicariato y estaría detrás de más de un asesinato por encargo. Es muy posible que este clan, porque es un clan familiar, sea utilizado para amedrantar a otras organizaciones que se dedican a estos ilícitos penales con la finalidad de que no haya competencia. En total, fueron detenidas cinco personas. Dos de ellas tenían antecedentes penales e impedimento de salida del país por el mismo delito por el cual se les intervino en esta ocasión.